Música Muere piloto tras precipitarse una avioneta al sur de San Salvador. Conozca cómo ocurrió la tragedia. A falta de empresa que se encargue del voto electrónico en el exterior, magistrados del Tribunal Supremo Electoral toman una decisión para no generar más retraso en el proceso. Música Dirigentes de diversos partidos políticos han reaccionado luego que una publicación revelara la supuesta intención de unirse en una coalición para las elecciones presidenciales 2014. Entérese qué dicen. Autoridades de Guatemala logran la captura de un salvadoreño acusado de pertenecer a pandillas que tiene antecedentes por extorsión. En noticias internacionales en México, localidades enteras siguen cubiertas de ceniza por la erupción del volcán Popocatépetl, que cumple una semana de actividad intensa. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Noticiero Hechos Emisión Estelar. Los saluda Roxana Webb e iniciamos con los hechos. Un accidente aéreo ocurrió en una zona agrícola entre los departamentos de San Salvador y La Libertad. El saldo fue trágico. Una avioneta se estrelló en una zona montañosa del municipio de Rosario de Mora, colindante con Cangrejera en La Libertada. Edmundo Isaac Chávez piloteaba la misma y falleció en el incidente. Era un hombre de 63 años. Al lugar llegó una conocida de la víctima, quien aseguró que este hombre era un piloto retirado de la Fuerza Aérea, quien soñaba con volar nuevamente, pero terminó en tragedia. A nosotros nos llevó ese proyecto de que el muchacho quería que le podamos limpiar la pista donde iban a aterrizar acá por el kilómetro 40 hasta el puerto. Y era lo que él trabajó toda su vida, ¿verdad? Me dice, doña, me devolvieron mis alas, me dice, voy a volar de nuevo. Yo por parte me sentí un poco molesta, pero después dije, yo está bien, pues, que cumpla sus sueños, a pesar, no hay edades, ¿verdad?, para cumplir sus sueños. Pero nunca me imaginé que iba a pasar esto. Yo estaba arreglando documentos ahorita ahí de la empresa y no sé qué me dio a abrir el teléfono y lo primero que me sale en Facebook. Los habitantes del cantón El Mango estaban sorprendidos del suceso, aunque reconocen que es frecuente ver avionetas volar por la zona debido a la actividad agrícola. Pues sí, que tal vez quería aterrizar y quizás no pudo, ¿verdad?, porque la pista queda atrás. Sí. Y el accidente era por donde ha sido, si para acá o al centro. Y es primera vez que usted escucha una novedad así, una noticia. Sí, porque aquí todos son algodoneras, cañales. Entonces, como nosotros siempre hemos visto avionetas que vienen a trabajar, a fumigar. Para llegar a la escena del impacto, era necesario caminar más de un kilómetro en medio de la zona montañosa. Autoridades no esclarecen de momento cuál fue la causa del accidente. Imágenes de Juan Castellanos. Un reporte de Néstor Hernández. Un motociclista falleció como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido sobre el kilómetro 43 de la carretera Troncal del Norte, en la jurisdicción de El Tule, en el municipio del País Nala. De acuerdo con versiones de testigos, la víctima intentó esquivar a un perro, lo que lo llevó a invadir el carril contrario, impactando de frente contra un pícap. Socorristas de Cruz Verde llegaron al lugar para atender al motociclista, pero fue encontrado sin signos vitales y con múltiples fracturas expuestas en diferentes partes del cuerpo. Conoce el nuevo jabón Benza, aroma, suavidad y protección para toda la familia. Y las autoridades de Guatemala capturaron a Israel Antonio Cetino Cruz, quien era requerido por la justicia salvadoreña por extorsión y agrupaciones ilícitas. De acuerdo a la policía, el sujeto pertenece a una estructura criminal que opera en el país y su captura se realizó en el departamento de Petén, mientras pretendía trasladarse hacia Belice. El hombre ya fue entregado por la PNC del país vecino a las autoridades salvadoreñas en la frontera Angiatú, en Santa Ana. Y la policía capturó a tres sujetos acusados de cometer un homicidio en Santa Ana. Son identificados como José Salvador Cárcamo Castillo, Benjamín Alberto Padilla Rivas y Francisco Javier Vázquez García. Serán puestos a la orden de la justicia para que enfrenten el delito o los delitos por los que son señalados. Construye a la casa de sus sueños con elegancia y distinción, con arquiteja mejor que la teja y color alum, su techo a todo color, con mayor calidad, resistencia y duración, fabricados a su medida solo en galvaniza, número uno en hierro y techos. El Ministerio de Defensa adquirirá nuevos vehículos blindados tras la aprobación de varios millones de dólares en la Asamblea Legislativa. En medio del Pleno Legislativo hubo señalamientos entre partidos políticos. 3.6 millones de dólares fueron aprobados por los diputados para que el Ministerio de la Defensa pueda comprar vehículos tácticos blindados que serán utilizados para el combate a las pandillas y otras tareas de seguridad. Y es que la discusión de este dictamen encendió el debate en el Pleno Legislativo, ya que la diputada del FMLN, Marlene Funes, cuestionó anteriores refuerzos presupuestarios aprobados. ¿Dónde están invertidos, por ejemplo, los 115 millones de dólares extra al presupuesto de seguridad que se le dio el año pasado para la fase 1 del Plan Control Territorial? ¿Dónde están los 91 millones de dólares que se le fue otorgado a la fase 2 del Plan Control Territorial? Y en la fase 3 del famoso Plan Control Territorial, 109 millones de dólares. ¿Dónde están? Y si son tan transparentes, ¿por qué toda esta información está declarada bajo reserva? Estos señalamientos fueron respondidos por la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, quien defendió los planes del gobierno. ¿A dónde está el dinero de la segunda fase del Plan Control Territorial? ¿Sabe a dónde está invertido, diputada? En los 11 cubos que están funcionando en los diferentes territorios de nuestro país. Si no los conocen, de verdad los invito a que vayan, porque es terrible que a estas alturas todavía sigan preguntando, o es que no saben cuáles son todas las fases del Plan Control Territorial, o es que simplemente acá dicen cualquier tontería y luego pretenden generar algún tipo de contenido malo, por supuesto. Por otro lado, el diputado Guillermo Gallego se explicó para qué serán utilizados estos vehículos y sus ventajas. Se hace un aporte importante de 3.6 millones para la compra de vehículos tácticos, que además de servir para el combate a las pandillas, sirven para otros temas también, como el combate al narcotráfico, para el combate a la trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el legislador de izquierda, Jaime Guevara, pidió evaluar este aumento presupuestario, ya que el dinero podría ser usado para otras necesidades. ¿Por qué esos 3.6 millones no los priorizamos en la educación? ¿Por qué no le ayudan a su presidente, presidente de la República, a cumplir esa oferta de campaña de construir tres escuelas por día? El tema de la salud de nuestra población, la carencia de medicamentos en los hospitales, en las unidades de salud. ¿Por qué no se reinvierte esos 3 millones y fracción 3.6 millones de dólares en el tema de la agricultura? Luego de la discusión, fueron 65 diputados quienes dieron el visto bueno para la aprobación de este nuevo desembolso para el ramo de la seguridad pública y el cual estará a disposición del ministerio a partir de la publicación del decreto en el diario oficial. Fernando Morales. El Tribunal Supremo Electoral anunció que contratará directamente a la empresa que garantizará la implementación del voto electrónico en el exterior para 2024. Recientemente, un magistrado reveló que habían atrasos en la adjudicación debido a la falta de consenso dentro del colegiado. Cementos Progreso, ahora en El Salvador, pone a prueba la experiencia de más de 120 años. Algunos actores políticos dicen que por ahora no ven como una estrategia el hacer coalición para competir en las elecciones del 2024. Por ahora, partidos políticos como Arena, FMLN y Vamos descartan hacer alianzas para las elecciones del 2024. Los voceros dicen que las bases de sus partidos son claras y que las estrategias rumbo a las urnas se centran en el trabajo que realizan sus militantes y en los territorios. Está clarísimo que con eso no hay ningún tipo de posibilidad de una coalición. Creo que somos de los partidos con mayor claridad en ese sentido a partir de la última convención nacional que nos dio un mandato. En este momento como partido estamos escuchando a todos, estamos escuchando todas las posturas, estamos haciendo consultas al interno y estamos analizando esa decisión. Hoy por hoy no es una decisión tomada en firme. Yo creo que el presidente de mi partido siempre ha sido claro. Nosotros estamos buscando hacer una unidad nacional con los salvadoreños. La verdad que es momento de que la sociedad civil tome ese rol fundamental que tiene dentro de la sociedad. Pero, ¿qué piensa la ciudadanía sobre las coaliciones entre partidos políticos? Pues la verdad que ya las personas ya nos pueden volver a creer en ellos de tantos problemas que hicieron porque la verdad que la gente se estaba dando duro y ellos tomando, comiendo juntos. Algunos ciudadanos dicen que la contienda en estas próximas elecciones se encuentra en las alcaldías, por lo que estos partidos políticos podrían recuperar alguna de ellas. Además, las personas añadieron que para la reelección de diputados influirá el desempeño de la actual legislatura. Y que decidir por un cambio al interior del Congreso dependerá de nuevos rostros y propuestas claras. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. En Plaza Mundo, Apopa y Soyapango no solo encuentras cosas ricas en el área del food court y restaurante, sino también encuentras cafés, panaderías, heladerías y todo lo que se te ocurra para consentirte. Seguimos con más noticias contarles que la Alianza deberá jugar de local a puerta cerrada durante dos torneos a excepción cuando sea de visitante. Además, pagar una multa económica de 30 mil dólares y la eliminación del clausura 2023. Esa fue la resolución que tomó la Federación Salvadoriña de Fútbol tras analizar los hechos ocurridos durante el partido de cuartos de final en el estadio Cuscatlán. Pero, ¿qué opina la ciudadanía ante esta decisión? El estadio sentaron un precedente, ¿verdad? Sin embargo, lo que yo pediría también es que se investigue realmente si es culpa del equipo o la logística de seguridad, ¿verdad? La administración del estadio o la directiva de la Alianza, quienes tuvieron parte de culpa en el sentido de que no le dieron agilidad para que los aficionados pudieran ingresar, ¿verdad? Esto está que ellos tienen que investigar por qué fue la situación. Y hasta donde yo sea, es porque vendieron muchas entradas falsas, ¿verdad? Por internet, por... Entonces, todo ese tipo de gente tendrían que investigarlo bien para mí y ponerle sanciones a este tipo de personas. No, a la Alianza. ¿A la Alianza por qué? A la Alianza lo siguen, pues, vea. Lo siguen todo, todo, todo a la capital de San Salvador, pues, vea. Pero realmente... La máxima alcanzará los 33 grados con una mínima de 23. Nos vamos a la zona de oriente, donde la temperatura máxima alcanzará los 36 grados con una mínima de 25. Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado con nubosidad aislada no asociada a precipitaciones. Y durante el transcurso de la tarde, se espera un incremento de nubosidad en zonas de montaña y también en zonas del centro. Ahora, contarles que personal de Obras Públicas restringió el paso sobre el redondo de la integración para realizar el montaje de cinco vigas de concreto que forman parte del paso multinivel que se construye en esta zona. Los trabajadores de la carretera gestionaron el tráfico sobre la arteria, habilitando el doble sentido para quienes se trasladaban al municipio de Apopa. De acuerdo con el personal, aún queda pendiente de instalar una viga, la cual será posteriormente intervenida. Vives mejor, durmiendo bien, menos desvelo, más descanso. Somnium, ahora en Hellcaps, inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel. Vives mejor, durmiendo bien, menos desvelo, más descanso. Somnium, ahora en Hellcaps, inductor del sueño. No crea dependencia. De Laboratorios Fardel. Somnium, menos desvelo, más descanso. Inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel. Presentó. La Fundación Teletón realizó la primera jornada de donación de sangre en conjunto con la Cruz Roja salvadoreña para continuar salvando vidas. Durante cuatro años consecutivos, la Fundación Teletón organiza jornadas en apoyo al Banco de Sangre de la Cruz Roja salvadoreña, por lo que realizaron la primera convocatoria del 2023. Esperando la presencia de altruistas y sobre todo la importancia de que la entrevista médica sea lo más sincera. Salvadoreños altruistas hacen un llamado a la población para unirse a estas jornadas, ya que consideran que con esto contribuyen a salvar más vidas. Pues la verdad al principio sí tenía miedo porque me dan bastante miedo las agujas y todo eso, pero la verdad es que ni siquiera sentí, o sea, fue una buena experiencia, la verdad. Era como un sueño para mí también poder donar sangre. Sí, es realmente importante y más si tenemos la capacidad de hacerlo, creo que es bastante bueno que podamos hacerlo. Se una a esta jornada de donación, ya que con eso salvamos bastante vidas y es bueno para venir a donar para ayudar a los demás. Durante el año la Fundación realiza dos jornadas de donación. Si usted está interesado en participar, la próxima se tiene prevista a realizarse el 10 de octubre. Solo debe aplicar enviando su nombre completo y número de teléfono en las redes sociales de Teletón y estará inscrito para realizar este acto de amor. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Son las 8 de la noche con 33 minutos. Vamos con una información en desarrollo. Usted la ve a través de la señal de Canal 12. Un fuerte incendio se ha registrado en locales de la Plaza Centro. Esto sobre la novena calle Poniente y la novena avenida Sur. Esto en San Salvador. Las unidades del cuerpo de bomberos seccional Centro se están desplazando hacia ese lugar. Como podemos ver, es un amplio lugar en el que se registran estas llamas y todavía no hay claridad específicamente si se trataría de un local de comida o de qué. Es lo que más o menos se logra apreciar a través del audio que nos han compartido. Esta es una información en desarrollo. Como les decía, un fuerte incendio en los locales de la Plaza Centro sobre la novena calle Poniente y la novena avenida Sur en San Salvador. Y los cuerpos de bomberos ya se están trasladando a esa hora. Cuando tengamos más información, la vamos a compartir con ustedes. Mientras, vamos con Clarisa Cepeda, quien nos presenta lo más destacado de Acontecer Empresarial. ¡Qué gusto saludar a los compañeros y amigos televidentes! A continuación, las noticias del mundo empresarial. En el marco de sus 50 años, aseguradora AXA celebró su cuarta edición del Día del Seguro AXA, realizando diferentes actividades para sus socios de negocios. El Día del Seguro AXA lo venimos haciendo cada 3, 4 años. Cuando tenemos un set importante de innovaciones que mostrar. Hacía mucho rato no nos reuníamos por la pandemia y todas esas cosas. Y hoy tenemos un motivo adicional que son los 50 años. Entonces, por eso, para estos 50 años, 5 iniciativas, más de 50 herramientas que les queremos entregar a nuestros socios de negocio. Asimismo, la empresa presentó nuevos servicios con innovación tecnológica. Pues tenemos 5 iniciativas muy importantes que se traducen en más de 50 herramientas para todos nuestros socios de negocio. Hacemos mucho énfasis en que ellos puedan manejar todo su negocio desde los teléfonos celulares. Romper un poco ese paradigma que asegurar nuestra casa, asegurar nuestra salud, sea un proceso complicado de llenar muchos formularios, que sea difícil de pagar. Y sobre todo que cuando haya problemas, pues sea difícil de que la aseguradora me pague. De esta manera, Aseguradora AXA demuestra su trascendencia al entorno digital para brindar mejor servicio a sus socios de negocios. Soy Clarissa Cepeda. Gracias por acompañarme en Acontecer Empresarial. Ocho de la noche con 58 minutos. Hace unos minutos compartíamos con ustedes estas imágenes que fueron captadas en el sector de la 9ª avenida Sur y 4ª calle Poniente en San Salvador, en mediaciones del Centro Comercial Plaza Centro. Esta es la información que se tiene. Ya fue controlado este siniestro. También, pues, se ha dicho de que se trata de locales comerciales, estos que están ubicados en la 9ª avenida Sur y 4ª calle Poniente en el centro de San Salvador, pero estaban construidas de lámina a donde se registró este fuerte incendio que ya fue sofocado. Con esta información nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!